Isabel nació en el barrio de Hortaleza, en Madrid, donde se crió con sus padres, quienes han sido un apoyo fundamental para su vida profesional desde el comienzo de su carrera. Estudió psicología en la Universidad Autónoma de Madrid hasta el tercer curso, y acabó la carrera en Estocolmo. El teatro que vio en Suecia y su experiencia personal allí despertó su deseo de ser actriz. Así que al regresar a España decidió compaginar su formación en psicología con la de arte dramático en el Laboratorio Teatral de Madrid, donde conoció a su verdadero maestro José Carlos Plaza y entró en verdadero contacto. Gracias a José Carlos pudo debutar en el Avaro de Moliere, protagonizada por Rafael Álvarez el Brujo, junto a Berta Riaza, con la que compartió escenario durante un año. Trabajó en varias obras, Crimen y Castigo, dirigida también por José Carlos Plaza. La Celestina, dirigida por Joaquín Vida. Top Rails, dirigida por Maui Mira. Al mismo tiempo que participaba en estas obras, decidió crear sus propios espectáculos de pequeño formato empezando por Las Engendras Televisivas. Con Esperanza Pedreño, en 2001 consiguió una beca Fulbright para acabar sus estudios de arte dramático en Nueva York. Allí hizo un año de estudios de interpretación y dirección de actores en el HB Studio, de Nueva York con William Carden y Austin Pendleton, entre otros. Para ella fue una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional. Cuando volvió a Madrid trabajó en varias obras Pentesilea de Peter Stein, El Sueño de una Noche de Verano de Miguel Narrós, El Burlador de Sevilla de Emilio Hernández. En 2005 participó en la serie de televisión Agitación Masiva de Telecinco. Dirigió varios montajes teatrales, Tus Amigos Nunca Te Harían Daño, de Santiago Roncayolo. Camas y Mesas, de Emilio Williams y Mi Gemela es Hija Única. En 2010, unió sus facetas de psicóloga y actriz dando clases de comunicación no verbal en el Instituto Laureano Cuesta, y trabaja en sesiones de psicodrama con la psicóloga María Muñoz Arandez. También trabajó en el mundo del periodismo como comentarista teatral en el programa Es la Noche de César en Libertad Digital Televisión junto con el escritor y periodista César Vidal.